...Construcciones Calderón nace en 1949... ...fruto del esfuerzo de traer manos... ...70 años después somos dos los que dirigen la empresa... ...y somos la segunda generación... ...nos dedicamos fundamentalmente a la restauración del patrimonio... ...y a la obra médico-sanitaria... ...aunque también desarrollamos proyectos singulares... ...en cuanto a la restauración del patrimonio... ...por ejemplo hemos podido intervenir en sitios... ...como la restauración de la Bahía del Sacromonte... ...la restauración de la Catedral de Jaén... ...o recientemente una intervención de urgencia... ...en el Castillo del Berrullo... ...en cuanto a la obra médico-sanitaria... ...intervenimos con numerosos hospitales... ...en la actualidad estamos interviniendo en siete... ...en toda la geografía peninsular... ...y bueno... ...lo que más señalamos, lo que más destacamos... ...es nuestro compromiso... ...con la fusión o con la unión de la tradición... ...con las nuevas tecnologías... ...y los nuevos métodos de trabajo en la construcción". ¡Gracias!